Y de nuevo con ustedes, la magia digital de la costa de Nayarit, tus amigos hechiceros. La magia digital de la costa de Nayarit, tus amigos hechiceros. La magia digital de la costa de Nayarit, tus amigos hechiceros. La magia digital de la costa de Nayarit, tus amigos hechiceros. La magia digital de la costa de Nayarit, tus amigos hechiceros. Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Echiceros! ¡Echiceros! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca tiene su trote Y gozan del rodillo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, 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 tucanazo Gracias. Gracias.